PORES Ponete esto Esto? Si Jodido hacer un acustico eh Si Pero los que tienen buena voz Como vos Y tienen buena voz como vos Tendrán hacerlo Dice uno Vos esta? Vives dentro de mi cabeza Vives dentro de mi cabeza ¿Puedo Carne? A gonna Puedo Ciento Que estoy Marias Becerra es tyra'da ordinar detectado Et par faith mesh Il To Lo No me necesitas Papi, yo te necesito Siento el ego tuyo, no recito Pero pa' qué quiero ir a buscarte Si tú lo estás por matarme Por matarme Yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos pegaditos Contra la pared Si tú lo quieres Solo si quieres Lo que no quiero contigo Pero me va mejor si estoy en mi oído No creas que yo no viese llamada Aquella madrugada Lo nuestro se está muriendo No lo entiendo Muy bueno, vayos Se fue el tiempo Pero no lo quemo culpable No, no, María de Serras Con un álbum Todos mis amigos me preguntan por vos Yo siempre les digo Amar el alcohol Que para olvidarte lo necesito Que para no llamarte lo necesito Pero cuando no te tengo Vivo acordándome de seguro y tremenda Y esas noches que lo hacían en mi cama Y esas discusiones que no terminaban nunca Papi, yo te necesito Siento el ego tuyo, no recito Pero pa' qué quiero ir a buscarte Si tú lo estás por matarme Por matarme Yo también te necesito Hice una canción pa' que bailemos pegadito Contra la pared Si tú lo quieres Canta, gana, gana, acústico Aparte, la sube que gana acústico Es un tema que ya conoces Es medio reglón Si, si Sale el acústico y la sube más Más, más, más Porque si es Pero me sube que sea un cover Claro, claro Porque si sale solo un acústico Por ahí Tú me hagas el de ese Vamos Claro Esto es una transición re distinta Como que hay maletra Toda y no se La resumen Bueno, en este tema la base Era muy power Si Bueno Si, o sea La canción original Si Puede ser Sí No, el tema original Está muy bueno Solo que Por el estilo musical Que me gusta a mí Los acústicos Me caben mucho más O sea, nada más que por eso No es por un tema de Si, mejor opinadores como No es por un tema No es por un tema de No es por un tema de